Estuvo muy complicado, fue ahí en su cancha, nosotros supimos manejar bien el partido. Al último, por no sé si errores o por la diferencia que íbamos ganando, el rival se fue con todo y con los centros nos hacían daño, pero manejamos bien el partido. Pues salimos bien, yo sí miré el equipo concentrado, sabíamos lo que queríamos y era sacar los tres puntos de visitante, sabíamos que si era un rival complicado, pues se pudimos manejar el partido. Pues yo lo miro más de que por el rival, si estamos en casa tenemos que ganar, pero si vamos de visitante es lo mismo ganar, pero aquí los rivales cuentan, los dos perdidos que llevamos han jugado muy bien la gouache y ahora que nos tocó contra Xolos, pero ahora enfrentar a Xolos y hacer un buen partido para sacar los tres puntos. Pues trabajar bien en la semana para en el partido hacer buen juego y cada partido estar sacando los tres puntos. Esta semana es contra Xolos, aquí en el 20 y la siguiente nos toca contra Bravos, es el primer lugar y tenemos que trabajar mucho mejor para hacer buen partido.